Ayer, una modelo que fue entrevistada por un periodista de intrusos dijo que Nicol acostumbra hacer eso. Se lo dijo un periodista. Me aprecio, quiero. Voy a darnos... Rocío Guinaudía. Rocío Guinaudía dijo que Nicol no es la primera vez que lo hace. Que no digas eso. Se lo dijo Pablo Láez. Y que me digas y miento.